hola a todos soy daniel casi y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en esta ocasión he decidido jugar pae un juego que recientemente bueno creo que fue la semana pasada se dio gratis en la epic games store y bueno de que de qué trata el el juegardo como dicen los chavos el juegardo de esta tarde bueno básicamente ya he adelantado ya pasé lo que sería la parte de tutorial así que estoy todavía iniciando en los primeros pasos y bueno primeramente este juego se trata de que pasan cosas al inicio y este joven vive en lo alto de un acantilado en las montañas con un pequeño grupo de humanos muy pequeño en el cual tiene que sobrevivir que pasa un terremoto bueno se despeña el lugar donde vive entonces tiene que perfecto tiene que irse de su pueblo para encontrar un lugar mejor en donde su pueblo pueda sobrevivir y descubre que el mundo es mucho más amplio y peligroso de lo que se imaginaba ya que tiene también un acercamiento con su hermano pero lastimosamente digamos que algo muy malo le pasa a su hermano entonces ahora debemos dedicarnos a buscar ese lugar para que nuestro pueblo pueda sentarse ya que huimos de nuestro pueblo para ver qué sucede y en con y lo primero que encontramos son animales antropomorfos y señores este juego es un juego furri ahí está juego furri furri así que así estamos y la primera mecánica tiene un sistema de crafting batalla y demás pero la mecánica que más me gusta es esta esta mecánica se trata básicamente de intentar ayudarse con otros otras tribus del lugar por ejemplo recientemente subí un poco de amistad con estos de aquí con esta raza de hombres zorro que creo que va a ser mi raza main por decirlo así entonces por ejemplo si ven que aquí hay una bandera de una botellita con orejas de zorro esa es la bandera de ellos entonces debo ofrecer en estos templos o lugares de intercambio que es como un lugar de trueque debo donar cosas para los estos hombres zorro pero cosas que les guste de esa forma me gano su familiaridad a ver vamos a ver qué les gusta muy bien no les gustó el pimiento entonces cambio todo esto confirmo el cambio y ahora mejoró la relación con ellos y listo así funciona este este esta primera mecánica por así decirlo todavía aquí falta y justo aquí al lado hay uno de estos asentamientos de estos hombres zorro no me acuerdo cuál es el término que se utiliza y bueno tú debes ser el comerciante ha pasado muchas criaturas extrañas por mi tienda pero ninguna como tú aunque la experiencia me dice que cuanto más extraño más rico cuando me dijeron que se iba a pasar un humano no me prepararon para alguien tan frágil frágil bueno si no creo que haya gente en albamare que no pueda romperte esos bracitos lo mejor que tengo para ti son algunas ideas para tu tamaño no comerciaré contigo si no somos amigos no puedo dejar que mis bienes caigan en manos del enemigo el comerciante del pueblo hará trueques con los objetos que recolectes y los comerciantes hayan acumulado los recolectores del pueblo recogen materiales constantemente ah de los alrededores del pueblo y llevan la mesa de comerciantes ah ese es el que vimos el zorro que vimos recién y por eso faltaban unos ítems en por ahí que yo no había cogido curioso curioso los comerciantes sólo eran no muy bien perfecto hola forastero buscas algo en particular comida creo que con esto estoy bien muchas gracias vamos a conocer más a la gente porque por lo que escuché este juego también tiene que ver mucho con administrar recursos se dice que los humanos están explorando demasiado y a ti que los humanos nunca dejáis de sorprendernos jeje gracias aquí está interactuar vaya menuda torre hola frederick juego furro juego muy furro señores los veo en el horizonte parece indicar la riqueza y la población de la aldea las llamas de la parte superior indican su tamaño el tótem de un pueblo representa la especie y la fuerza del pueblo que ocupa el territorio los recolectores del pueblo recogen comida constantemente la comida es fundamental para producir nueva población y restaurar la salud de los aldeanos cuando luchan interesante sí porque es lo que mencioné es como una combinación con administración de recursos oh me gusta como está el sombrerito que tiene pero que es esto me engaña a la vista un humano y de carne y hueso está anda anda reclama lo rápido que creo que hay no sé frederick este juego está en la epic games store gratis no sé si porque ya es jueves cuando estoy haciendo este stream entonces ya no sé no sé si se lo pueda reclamar pero si no está alrededor de 10 dólares en la epic games store y por lo que sé rentan esos 10 dólares pero hay que probar me está convenciendo y me está gustando mucho este juego vamos a seguir con con perdona que haya expresado mi consternación pero no habíamos visto un humano en la isla desde hace décadas ¿cómo te llamas joven? soy Hue y vengo de los acantilados inestables mi tribo ya no puede vivir ahí así que vengo en busca de refugio he hecho una donación a su aldea con la esperanza de recibir ayuda no pensé que ese día llegaría admiro tu valentía pero un lugar en el que vivir me temo que no me interesa ya tengo muchas bocas que alimentar como todos en esta isla pero te digo una cosa tu donativo no ha sido en vano así que te doy las gracias de todo corazón no todo el mundo compartirá mis intereses pacíficos con los humanos y pareces cansado y poco preparado para la que parece ser una fatigosa misión pediré al comerciante de la aldea que recupere un viejo escudo del almacén uno que se ajuste a tus manos tal vez podrías explorar la aldea mientras tanto una criatura como tú podría aprender muchas cosas el escudo estará preparado para cuando estés listo para irte un escudo? con suerte sabré manejarlo jajaja has llegado muy lejos pensaré en que puedes hacer pensaré en que puedes hacer para lograr tu objetivo ya es hora de que alguien o algo dé una vuelta a la rutina diaria de Alba Mare ven a verme cuando tengas el escudo bueno parece que al líder de esta aldea le caemos relativamente bien eso es bueno toink 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 vamos a seguir investigando y dígame que acontece por sus existencias lograste ver a ver voy mejor a hacer yo esto voy a ver si todavía está este juego en la no ya no está lastimosamente pero bueno como dije está a unos 10 dólares en la Epic Games Store y está muy bueno está por llevo más o menos una hora jugándolo me ha gustado me ha parecido que está bastante bien dice lo siento Frederick pero como te digo son 10 dólares pero puede que esté un día embarata de nuevo o de nuevo lo regalen en la Epic Games Store a veces suelen repetir los juegos y está interesante yo a este juego hace varios años le seguí un poquito la pista entonces más o menos sé de qué qué me puedo esperar así que puedo recomendarlo hasta cierto punto oh y esto menudo mecanismo de ruedas tan enrevesado parece mostrar las relaciones entre las criaturas parece que los de color rojos son enemigos los verdes aliados y los blancos neutrales los discos de la tabla girarán cada vez que una especie lleve a cabo una acción de afinidad en la isla las relaciones entre especies son dinámicas y cambian con frecuencia entendido oh como ahora cambió rojos rojos rojo verde verde rojo verde ok interesante creo que ya está el escudín vale parece resistente yo me he odiado bastante debería pedir al jefe algún otro consejo también y bueno es lo que dije me gustó mucho el concepto que maneja que es un juego de administración de recursos y aventuras así que puede estar bastante bien me alegro que hayas encontrado el escudo joven humano aunque me sigue recordando a una frágil flor dentada que podría partir por la mitad antes del desayuno he estado intrigado y he recordado que hay alguien que podría ayudarte a aprovisionarte mejor que nosotros ah de quien se trata Rob uno de los umamuts nadie lo ha visto desde hace años pero parece que sigue vivo dicen que vive en paso de polen entre los acantilados de la costa y los campos dispersos puede que no te resulte sencillo encontrarlo pero tiene bastante experiencia con equipo humano así que merece la pena intentarlo yo intentaré encontrarlo gracias claro que sí has llegado hasta aquí jajaja buena suerte humano ok estoy disfrutando mucho 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 del juego así que bueno vamos a ver que nos depara el destino vamos a explorar este bello mundo pero sin antes tiene un límite de salvamentos bueno así también debo cuidar mi alimentación ya que tengo una barra de energía y mientras más energía tenga puedo causar más daño ir más rápido viajar más tiempo básicamente eso ok esto bueno vamos a entrar a uno de estos lugares que es lo peor que pueda pasar ok entiendo vamos a entrar vamos a entrar y vamos a entrar Ok. Interesante. O que foi essa? O que foi essa? Ok. Não me digam que há um minibus. Oh. Ok, acho que o encontrei. Ah, é isso. Olá. Um humano. Em minha cueva. Que dia tão glorioso. Há passado muito tempo. Você deve ser... Você deve ser... Grubb. Um humano. Não sei... Quanto tempo... Llevo sem companhia. E de um humano. Não... Nunca saiu da cueva? Não. O mundo exterior não é para mim. Todo mundo se preocupa por seus problemas. Não existe um sentido. Comunidade. A parte de vos... De... A vosotros humanos. Só podia aguantar la presencia de mi hermana. Pero... Desapareceu hace mucho tiempo. Hay mais como tu? Ah... Antes éramos un montón. Pero nos retiramos cuando las ansias de poder de los lisleños crecieron. Bueno. Espero que vengas a hablar de negocios. Me han dicho que venga a verte para conseguir equipo de protección o alguna herramienta. Ah... Llevo mucho tiempo sin preparar esas cosas. Di mis últimas creaciones a un humano. Alguien como tu. Pero eso... Hace muchos años. Era un amigo. Creo que solía esconderse en una... Atalaya abandonada que hay cerca de aquí. Yo creaba equipos, herramientas y también cofres en los que guardar las pertenencias. A cambio, él me traía orbes brillantes que me encantaban. Deberías ir a su escondite. A lo mejor encuentras algunos objetos de humano ahí. Antes de que se me olvide, todos mis cofres incluían una llavecita. Necesitarás grafito de llave para crearlas. Te voy a dejar anotarlo. Vale. Intentar encontrarlo. Gracias por pasarte, humano. Ven a verme en cuanto... De vez en cuando. Por favor. Ok señorita. Ajá. Muy bien. Perfecto. Entonces salgamos. ¿Qué hay por acá? Otra salida. Eso es bueno. Creo que necesito un poder especial para eso. Bueno, vamos a explorar un poco. Y vamos a aumentar la reputación con los lobitos. Bueno, lobitos, lobitos. Con los zorritos. Hay una aldea. Hay una aldea. ¿Será la misma o será otra? ¿Será la misma o será otra? Has descubierto campos dispersos. Ok. No parecen muy amigables. Ah. Ok. y esta por acá, pero quiero explorar un poco, como esta, curioso oh, un morbe puedo caminar mientras veo el mapa, curiosamente eso es un pequeño detalle que a mi me gusta en muchos juegos el hecho de poder caminar mientras ves el mapa, parece algo simple, pero a mi me parece coqueto y útil no va a alejarme de los otros enemigos ay dios ok, ya no, ya me voy, ya me voy ok, me voy de aquí, entendí cuando no me quieren ay dios creo que, creo creo que no debí haber hecho eso se ven muy lindos los enemigos como para atacarlos ciertamente tienen, es que todos los enemigos tienen diseños muy vistosos, se ven muy bien así que, eh hasta donde veo, ese enemigo por ejemplo es de una tribu enemiga si quiero aliarme a ellos, tengo que darles recursos así que así funciona básicamente este juego ¿dónde estaba la atalaya? no, no no, oh, encontré uno de esos cofres a tiempo atrás más olvidado incluso que los umamuts bueno, debo llevarle dos orbes entonces vamos a ir a la atalaya que menciona a ver que, 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 que tal que tal me va me va tengo que arreglarme un poco el cabello y bueno, ya mismo se va a acabar mayo ah, miren, 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 miren ahí va uno de esos zorros obteniendo recursos que ha encontrado en su camino en su viaje y eso es algo muy, muy coqueto en este juego vamos a comer un poco más por ejemplo, aquí hay otra ya, este es si ven ese de ahí que viene caminando ya por ejemplo podría darle cosas ya ahora creo que ya estoy como no, no, no no, no, no le caigo bien ah, saben la cagué de nuevo no debía entregar el el grafito buenas ok, no, no les gusta estoy en en un lugar enemigo sí, sí ya, ya me largo me voy de aquí ok no, ya no me persiguen un uke u oh, Dios espero que no es, 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 está sería muy malo para él oh miren ahí está y va a ir a buscar recursos me parece muy coqueto eso entonces es lo que menciono este juego lo jugué una hora y por lo poquito que estuve probando pues me atrajo mucho por ejemplo aquí ya han recogido todos los zorros son ukes es ley ah, sí me había olvidado de esa ley de los sí, sí, sí me sé me sé esa ahora sí ya recuerdo la ley de los de que la mayoría todos los zorros son pasivos ¿saben que mi furzona por poco es un zorro? pero luego de un tiempo polis luego de un tiempo me di cuenta de que quedo mejor con un perro un samoyedo en específico ay no vamos a matar a esta madre aquí las cosas pegan más duro de lo que parece aú todos los zorros son ukes casi pero luego me di cuenta que no soy por alguna razón uno de estos se murió creo que murió del susto bueno me di cuenta que no parezco más un zorro sino un perro en específico esto lo aprendí porque estuve un día conversando con mi novia sobre cuál sería mi furzona entonces estaba buscando razas de perros y me pasó algo muy 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 adorable sucede que mientras buscaba cosas de perros encontré aquí aquí ¿está muerto o está durmiendo? creo que están muertos ah no están durmiendo lo siento mucho ah no están escondidos curioso curioso y bueno entonces un día mientras buscábamos encontré un algo sobre veterinaria y dicen un dato curioso decían que por ejemplo a mí me gustan los huskies mi furzona originalmente quería que sea un husky lo sientes mucho pero igual lo matas bueno sucede que originalmente mi furzona iba a ser un husky pero luego encontré un dato curioso sobre la raza de los amoyedo sucede que los amoyedo tienen una extraña deficiencia genética o no mejor me voy una rara deficiencia genética que hace que sean muy malos perros guardianes son la peor raza para ser perros guardianes porque las mutaciones que tienen los hacen poco agresivos tan poco agresivos que no pueden guardear una casa nunca nunca podrían vigilar una casa la mayoría de los amoyedos son muy tranquilos y muy amigables entonces yo le dije ese dato curioso a mi novia y me dijo oye eres un amoyedo y yo ok me dices que no sé guardear muy muy bien una casa no me dice no eres muy buena persona y yo en serio si eres demasiado amable con todos y eres demasiado alto demasiado grande si porque para el que no lo sepa mido un metro ochenta y siete aquí en mi ciudad eso es ser muy muy alto entonces pues eso por eso terminé que mi furzona es un samoyedo y bueno me gustó uy otra de estas lagartijas vamos a darle matarile un un no me dio nada que hijo de la chingada vamos a proseguir a la atalaya creo que es esa de ahí pero necesito ese recurso que accidentalmente le entregué a otros campos de poli ay no y esto oh grafito de llave perfecto ah también todos los animales tienen su propio idioma que son estos son como hombres lagartita lagartita opd en serio eres una jirafa bueno mido un metro ochenta y siete así que no sé en otros países eso no no es nada metro ochenta y siete pero bueno muy bien como subo no sé que mover hay otro orbe ah ropita ropita que tienen una cámara llevo meses cartografiando las rutas más cortas que conectan estos lugares ancestrales las cámaras son muy importantes para el brillante futuro que nos espera también he descubierto que puedes acceder a cualquier pueblo si elaboras un brebaje de poder a los jefes les encanta cámaras qué es eso parece que ahí podría encontrar respuestas podría ofrecer un lugar en el que vivir debería ir a verlas el humano las marco en el mapa brebaja de poder ok ok ¿Una onda avanzada? Claro, las flechas son ondas avanzadas. Muy bien. Fabricación, equipo. Muy bien, equipémonos. Cuerda. Bueno, tengo un arco. Eso es algo bueno. Ah, cierto. Me he olvidado de que debo fabricar. Me siento enano ahora y acá en Estados Unidos sí es mucho más notoria. Oh, sí, sí, sí. Eso sí sé que es bastante notoria. No encuentro un cofre en sí. No encuentro un cofre en sí. Aunque acá parece ver algo. Ah, no. No encuentro un cofre en sí. No encuentro un cofre en sí. Ah, ya. ¿Por qué no puedo subir más? También necesito fuego, casi no veo nada. ¡Gracias! 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 Muy bien. Creo que he conseguido todo. así que toca ir a buscar los ok parece que el mapa es bastante extenso ni tanto tampoco es tan extenso pero se siente bien y bueno no te preocupes Frederick así pasa curiosamente entre mis amigos soy el más alto podría ir de nuevo a la aldea los zorritos ay que buen chingadaso me pegó escudo roto ay dios ah 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 ok ok lo siento señor pero he tenido que matarlo ah 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 ok insignia recolector Bueno, vamos a ver Que dicen los zorritos Que acontece por sus existencias Ok Primero voy a ir a donar cosas Bolsa llana Por cierto, algo Algo que me parece Me parece Adorable hasta cierto punto En este juego Es que Las cosas Tienen como nombres combinados Por decirlo así Vendemos esta Roca boba Vamos a ver Si es que Llegamos a Uff Soy aliado Perfecto Vamos a ver Soy Ya no solo un aliado Soy un aliadote Por ejemplo El zorro que pasó Al inicio del stream Por aquí Creo que debió haber recolectado Eso Curioso Curioso sistema Me encanta Me encanta Como se saludan Dice Hola Tenemos la comida Más fresca Wey Si Necesito darle objetos Que le gusten Eres el único humano Por aquí Solo te veo a ti Hablan así como Wow Wow Lo siento mucho Materiales Población Comida Entonces Es como que Los materiales Que yo ofrecí Por ejemplo Uno ya llegó Con cositas Todo feliz Va a dejarlos aquí Deja su equipamiento Si Creo que si Curioso Localiza Localizalas Vamos a ver Vamos entonces A ir a una de las cámaras Cuando voy de stream Pero tengo que Fabricar Y grabar Cierto 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 Arenisca Y arcilla seca Bueno Ahí había Arenisca Después Conseguiremos Me gusta También como suena Cuando recoges Un material Como ese No sé Cómo Cómo describirlo Pero Se me hace Se me hace Gustoso ¿Será que acá están? Vamos primero Por este Luego iremos así Para ver a qué Aldea Pertenece Cada lugar Creo que este Pertenece a otra Vamos acá Al que está Más cerca Está más cerca Está más cerca Del mar Creo que eso sería Mejor Y bueno Eso básicamente En cuanto a la altura De casi Que por cierto Este mes va a ser El último mes En el que van a ver Esta disposición Voy a ver Cómo la manejaría Futuro Ok Ahí hay uno Tengo que irme Siento pero ahora mismo No quiero enfrentarme Contigo Arcilla seca Justo lo que necesitaba Ahora por acá Más arenisca O algo así No Otro Perfecto Me falta uno más Y conseguiría Todo lo que necesito Un grafito de llave Creo que es ahí Allá ¿A dónde debo ir? No No puedo sumergirme ¿Saben? Creo que voy a hacerle Reseña a este juego Me está gustando Más De lo que creía Y creo que Debo hacerle Reseña Creo Que va a ser Lo Lo mejor ¿Bluq? 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 Sí Y me encanta No sé Me gusta Es muy Pacífico Bueno No tanto Porque Se están matando Todas las razas Aquí Pero Lo siento Grato El jugar Este juego No sé Cómo explicarlo ¿Qué pasa si me como un pimiento aviar? ¿Qué pasa si me como un pimiento aviar? Muy bueno Da mucha energía Eso es bueno Muy bueno Ok, creo que no me vio. Eso es bueno. Son, son, son... Son perros, focas, borsas, todo. Son todo, son todo lo que dieron. Son focaperros, son focaperros. Son foca perros Lo siento, lo siento Es que me parecen muy bonitos los foca perros Bueno, sé que no debería estar por aquí Sé que Ok, no puedo entrar Entonces, lugar equivocado Ya me regreso Creo que entonces Tengo que ir a otra atalaya Tal vez sería esta de acá Vamos a ver si estoy bien Otra cámara Es que no sé cuál es la cámara donde viven los zorritos Así que Que poseso Ah, más perros Más foca perros Es mi imaginación O cazan También los Chaleta lejos Pero bueno Me gusta explorar un juego Otro de esos lagartos eléctricos Un hombre lagarto más Un hombre lagarto más Al menos estoy desbloqueando el mapa Eso es lo bueno Manantiales polvorientos ¿Usted será el hogar de los zorros? ¿Usted será el hogar de los zorros? Aquí hay un hogar de los zorros? No quiero pelear Solo quiero llegar a mi objetivo ¿Y estos? Ah, bueno Me gusta también como está construido Cada atalaya Aquí no hay ninguna aldea Parece que puedo entrar en la cámara Libremente Es como que aquí había Una aldea Y muy grande Muy, muy grande Tengo que buscar la forma de bajar Sin matar a mí Ah Ay Creo que por aquí podría estar bien Si hago No Cagué Ah No Yo grabé muy lejos No te preocupes Frederick Igualmente Muchas gracias por estar por estos lares Creo que sí Voy a hacerle una reseña A este juego Lo malo Este es el mayor castigo de morirse La pantalla de carga Tarda un poco en cargar Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? El juego está siendo divertido Me gusta este juego Me gusta primero la estética Me recuerda mucho a los Fable Me recuerda mucho a los Fable Eso, eso, eso Así que Que puedo Ahí está el punto Creo que por eso me agrada tanto Porque me recuerda a mis tiempos jugando Fable ¿Quién ha jugado Fable? Para el que no conozca Básicamente es un Una saga de juegos de rol Montoy Bueno Entonces creo que Tendría que dar la vuelta por acá Oh, guardia planta Fabricación Fabricación ¡ Buenas noches Pap ate Dejame ¿Qué? Dejame unächst Contar Quiero Bit Busc Persu Interesting Pepe ¿ пры metrics Interesante Pero no he visto tantos enemigos En este juego Aquí no hay una aldea ¡No! Me buguee muy feo Hay más cosas eléctricas ahí ¡No! ¡No! Parece que esto era una aldea muy grande Es que la tala ya está ahí dentro Entonces creo que no voy a poder entrar ¿O no? ¿O sí? Creo que no Creo que lo que me va a tocar entonces es ir Hasta la última Bosques frondosos Y ya Lo voy a tocar Bueno, me está gustando mucho Explorar este juego Aunque como digo, falta enemigos Aunque bueno También los estoy esquivando hasta cierto punto No hay ningún lugar por donde entrar Ok Eso fue muy tosco Ah, ok Eso sí me hubiera dado Muy fuerte Otro rato Explore Quiero ir Y terminar esta parte Que me gusta Bueno, ya mencioné Lo que Que me gusta mucho La exploración que tiene este juego Creo que estos No sé si es mi imaginación Pero esos lagartos Se notaban mucho más fuertes De lo que Recordaba Antes no lanzaban rayos Directamente No los disparaban No los disparaban ¿Qué pasa? Orillas de Cresta Alta ¿Quién vivirá en Cresta Alta? De seguro viven las aves Los hombres ave Técnicamente que es un hombre ave Eso me viene por la mente Porque sé que dragones, serpientes, reptiles Es Scali Es el subgénero Furry Aunque bueno, Furry es peludo Pero Furry, el concepto Furry Entra en En muchos apartados Vaya, vaya Segundo, ¿Quién eres tú? Que necesito cosas Una cámara Se les concede a los líderes Por realizar trabajos concretos interesante básicamente son las y ya perfecto entiendo básicamente se acuerdan que nosotros tomamos como un texto como un engranaje no 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 sé cómo decirlo no es grieta bueno tomamos un engranaje no engranaje me equivoqué totalmente cómo se llaman estos que son un pergamino eso pergamino pergamino tomamos un pergamino que era de los cómo se llama bueno que vamos a pelear contra este wow wow que bloqueada ok me salió una buena bloqueada qué son estos son como dodos ok otra de estas estoy bien esperemos que sean los zorros porque son los únicos con los que soy amiguito bueno no me ha atacado nada ni nadie ok sí 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 me atacan sí sí ya ya hola señor líder adiós señor líder ya ya me voy ya me voy ok ok es verdad tengo que ser aliado de ellos al fin y al cabo no quería ser aliado de los zorritos era bueno bueno acá y ya atrás mío hay una caja de recursos ahí puedo donar muchas de las cosas que traje dónde está según esto debe estar por aquí ahí está hola señor no 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 me ataque yo yo vengo a donar yo soy buena gente flor dentada hierro magro trigonium no tengo no necesito la arenisca qué no no se vale ya somos amigos ok eso fue muy tramposo de su parte esperemos que no me maten a la hora de llegar no el jefe no quiere hablar conmigo así que hablaré con qué es más allá chingados de atrás mil se ha liado de estos pendejos soy amiguito pendejo soy amiguito no me estás con mamá ok estoy disfrutando este juego más de lo que creía entonces toca seguir explorando no paso de talcain una madera hay sonritos o como frederick les dijo los uques genéricos del de los furries o sea debe ser abajo la la susodicha atalaya el susodicho lugar que también debo abrir insignia de recolector insignia de guardia insignia de comerciante chale bueno entonces creo que me va a tocar hacer lo que estaba pensando que es ir a matar a los hombres alce para obtener todos esos de comerciante y todas esas cosas así que bueno creo que puedo ir terminando por aquí el stream o puedo ir cierto a matar a los de las otras tribus a hacer los pedazos destruir sus hogares matar sus ilusiones si si tengo pensamientos muy malvados lo siento mucho y he explorado gran parte del mapa pero lo que menciono no hay tantas variantes de enemigos solo esos lagartos no hay tantas variantes de enemigos solo esos lagartos no hay tantas variantes de enemigos solo esos lagartos pero igual se siente cómodo jugar este juego curiosamente tampoco es que haya una cantidad increíblemente exorbitante de recursos ok esas son como cañas de pescar gigantes me gusta lo creativo que es esto es como algo muy grande deben pescar y eso que es bueno pues voy a matarte vamos a ver ¡Gracias! ¡Auuu! Ok, eso estuvo fuerte ¡Auuu! ¡Ijala! ¡Esquivo un huevo! ¡Lo siento! ¡Ah! 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 Necesito insignia de guardia ¡Mmm! Ok No, mejor los guardaré Aunque necesito comida Necesito alimentación ¡Ah! 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 Si, si! A ti, a ti te quiero, hijo de la chingada ¡Wow! ¡Au! ¡Au! ¡Me hizo la 3 de 14! ¡Ay, güey! ¡Au! 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 ¡Ay! ¡Aa! no se vale no se vale ok me largo me largo que hace is out me dejaron hecho dios y no se cansan de perseguirme verdaderamente quieren verme muerto se fueron ok necesito más alimentos ok esto fue muy divertido entonces necesito que me entreguen esos documentos me dropeen y luego encargarme de lo demás bolsa llena pero bueno creo que voy a ir terminando por aquí este stream porque me podré comer la flor dentada voy a continuar con este juego y creo que si creo que si le voy a hacer una reseña me parece entretenido mucho más de lo que esperaba así que bueno creo que voy a ir terminando por aquí este stream y veamos aquí está para hacer raid muy bien vamos con al gisha que está ahí en en sus en una transmisión aquí está al gisha así que vamos está jugando hell guesser este juego es hermoso hell guesser ya van a ver ya van a ver bueno gente hermosa y maravillosa nal gisha no es al gisha es que es que fue con n bueno gente hermosa y maravillosa creo que lo voy a pensar creo que si voy a hacerle reseña a este juegardo como dicen los chavos que a mi me ha captado y muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí muchas gracias a frederick y a duel master draw por darse un pasito por estos lares así que bueno como dijo don viruta cada uno toma su ruta y aquí se despide daniel case nos vemos chao ja ja